En estos momentos acaba de llegar el colibrí, ahí anda el colibrí, ya llegó a su nidito, vamos a ver si vuelve a querer tener sus polluelos, no sé, a lo mejor me esté oyendo la voz y por eso no se acerca, pero ya acaba de llegar a reconocer su nido. Hace un momento bajé, bueno iba yo a bajar y vi que salió algo volando y era el colibrí y ahorita voy bajando y lo veo que ahí está, ahí anda, ahí anda, ahí anda, ya se fue, no, ya no, ahí nos vemos pues, ayos, 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 pero ahí está, ya parece que va a venir a reconocer su nido y posiblemente va a ir a traer su hembrita, si no es que esa es la hembra. Y vino a reconocer el nido, a lo mejor después ya nos dan una sorpresa y aquí ya va a estar otra vez con colibrí, ahí nos vemos ahora sí, ayos.